Música Música Por tener la miel amarga de tus besos Hoy se tiene que arrastrar mi dignidad Por piedad, por compasión no me desprecio Me moriría sin tu amor, no me abandoné No por ti, no te vaya, te lo llevo En la vida como un perro pasaré Sin hablar, que siquiera noche, sin un reproche Siempre tiraba tus pies de día y de noche No por ti, no te me vaya, te lo ruego Que la vida como un perro pasaré Sin hablar, que siquiera, sin un reproche Siempre tiraba tus pies de día y de noche Siempre tiraba tus pies de día y de noche ¡Oh! 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 ¡Bravo! 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 ¡Bravo!